Vamos al grano, hablemos de trigo. Un trabajo de investigación y difusión sobre las riquezas culinarias de este cereal, que han nutrido y alegrado los paladares de distintas generaciones en nuestros territorios a lo largo del tiempo. Si quieres adentrarte en las memorias alimentarias del trigo, revisa el libro recientemente publicado y alojado en la Biblioteca Digital de ONG Setsur, donde abordamos la importancia transversal del trigo en la vida agrícola campesina desde una perspectiva histórica y sociocultural, y donde reconocemos su versatilidad alimentaria en una variedad de recetas acompañadas de imágenes que abren la curiosidad. Puedes visitar además nuestra exposición fotográfica, alojada en la galería virtual de la plataforma web. Es un recorrido visual que conecta a este cereal con las cocinas campesinas y el ciclo agrario, abriendo los sentidos hacia texturas y sabores arraigados en la memoria de estas comunidades. En nuestro canal de YouTube podrás revisar también un video de 3 minutos que estimula a la reflexión, y otro video de más larga duración que sitúa con mayor especificidad las problemáticas existentes en relación al trigo y los efectos del modelo alimentario agroindustrial actual, desde los relatos y miradas de distintos actores. Te invitamos a revisar este material y a pensar en alternativas y posibilidades para la reactivación de estos sabores, de sus paisajes y conocimientos campesinos. Vamos al grano, hablemos de trigo. Proyecto financiado con el apoyo del Gobierno Regional del Bio Bio a través del Fondo de Impacto Regional Subvención Cultura FNDR 2019. y Gracias por ver el video.